Vení a este lado amigo, siéntate, siéntate a mi lado Déjame tener la mente despierta, cuando Nachito entra Empiezan señales de alerta que ven como la gente ya no se encuentra Busco un lugar, pero la aposta que nunca los van a encontrar Es el tipo de molón, no que es un prototipo, que es un tipo pro para rimar Así que a mi no me importa lo que dice el resto, yo se lo hago corto Nachito se aporta con flow a su aorta, así a Shagami, sos un compa Yo no soy Shagami, soy como Light Shagami o como Ushinigami Y la manzana va a ser su aorta, se la agarran con un mordisco En flow soy el anticristo, a esos raperos los dejo muy chicos Sé que no pueden ir, yo los complico, los tiro pa' abajo como Calricto No lo tiré para abajo, sino que se bajó, no saquen de contexto, no se fallan al carajo A ver N-A-P-H-O, tú díselo Seamos sinceros, yo cuando tuve miedo, sí No importa que me pare, todos me chupan un huevo Sencillamente tengo que esta esencia ser rapero Hacerlo como se me canta, que como yo quiero Sí, como se me canta las pelotas Porque mis pelotas cantan, si rapean también la cotan Corta, sencillamente el resto no me importa No se desafinar cuando hay que cantar la posta Siempre fui más de apostar, más que de ganar Sin embargo así me supe ganar mi lugar Team, el resto sinceramente me da igual Siempre fui mucho más de que esto que sonar en trap Aunque si dicen tiempo, me importa poco Yo solo reviento que al tonto que se crea perfecto Y siento que últimamente me los paso por el choto Ya sea quinto, cuarto, tercero, segundo puesto Siéndoles honestos, que esa es mi postura Dejarles fracturas expuestas con respuestas más duras Y ni siquiera se me complica ni un poco ¿Ves que hago lo que se me canta? Que el choto recién estaba dormido Como sin ganas Y ahora me ponen de un boom bap Y empieza mi cara Como que me cambia Los corro solo con la mirada O puedo jugar con el tonto que estoy de una forma más zarpada Ada Me siento Adán, el hombre definitivo El que creo que este universo con flows y con contenido Los guachos solo miran que están todos resentidos Si es porque la mayoría creo que perdió conmigo Yo estoy pensando Oh shit Oh shit Check it out Matudin es la bestia en el ataque No me provoquen porque no me seba el debate Ate, morizate Quieren que los ate o que los derrape Que les haga un mate Style, Kemba, Walker, Ajet Desde ayer estoy remanija De subir al escenario y reventarse a bandijas Mi capacidad se vuelve infinita Hasta contagiar a mis hijos y hijas Y capaz me metí en mambo medio beef Pero eso no es tan para mí Quiero que sea para mí Creo que ya te lo canté antes Spoileé un tema mutante Skills infraganti No pueden captarme Oh El pibe de Carlos Paz Viene a darles gas Salí de una ciudad chica Que me quiso juzgar Y un par Me vienen a buscar Hoy que tengo seguidores Pero me la chupan Esta es mi cabeza Que después del fantasma Ya creen Aliens Alguien Piensa de esta forma que suena Mira como el capo la tira Aunque hace años que no entrena Está desentrenado Pero Acaba en la noche todo pedo Con dos desesperados O dos desesperados O ves que he despertado Esta vez no soy tu ex El 10 lo tengo al lado No es Messi Es Mecha Y Nacho Espera que un cacho Te entra en el trecho Te tira la cabeza Hasta el techo Espera que si rape otra vez más A alguno le mancho Abajo del pantalón Lo hago de escándalo Si tiro yo el vándalo Tienes el idioma repáralo Si quieres cagarte Pues recámbialo No puedes conmigo Ya lo sabes Tú cállalo Calla bro Eh Calla bro Yo Solo calla bro Que suena el marado Te clava como un relámpago Que a cada gol Así que guarda que soy como boca Así que Hago corta con mi banda ¿O no? Y ya que el resto no me importa Yo ando con la mía Como siempre sin gusto a la melodía Solamente perdí el gusto Y también el olfato Y también los sentimientos Raperos que veo mato Como Sin ningún tipo de problema Es Nachito el tipo que suena Que al resto le encanta Pero trata que le salta la vena Por tratar de alcanzar Este nivel Que yo tengo sin problema Como Que no me cuesta Y siempre estuve cuesta arriba Vos ya sabés Como fue mi vida O como fue que esa movida No vi vida Y like Moby Dick Fue un animal Con una embestida Y lo pasé por arriba O por abajo Yo vengo de ajo Buscándome Lo que me trajo Claramente el fajo Like Vacho Soy Nacho Que el guacho Que mete un gancho Y te manda al carajo O ajo Verte Ajo O un diente Ponelo para que te condimente El plato Y sientes un gusto Malamente Que es Nachito Es un gustito diferente Es una cosa Que no otorga resto O sea Escuchala Lo pego como Una chala Para tu cuerpo Como que lo despierto O como Ya no reaccionará Ay la concha De su hermana Como que se me fue un poquita Yo 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 Hací en un barrio crudo Entre puñalada Y disparo Puro básquet En el aro No tenía vecinos Al lado Mi casa Era un descampado Viví bajo De un puente Muchos años Y entre perros Y viejos No parecía tan extraño Que cada tanto Pateábamos cráneos Warr Eran como alienígenas Que venían Me sentía ermitaño Como Wilson Era un distinto Mi cabeza era un laberinto Invoco demonios Y hacen hipnos Yo Rapeo y creo el hip hop Tupac al lado mío Es Hitchcock Esos MCs no compiten Me paro al lado de Snoop Dogg Y lo vuelvo Hitler Fuá Listenin No me lavo los dientes No uso Listenin Porque soy pobre Y salí del río Va No me jodan Soy el pibe que tiene joroba Porque la espalda innova Duele dolor Aroma A caoba Oh shit Muy rapper Quiere que destaque La única vez que tuve plata Me compré tres tuppers Para pedir comida En bares ¿En bares? Para pedir comida en bares La garganta a cerillas Líquidos nucleares Muertos a pares Disparos y dispares No preguntes si entran Solo si te dejan Si sales Las brujas de Salem Mentiras infelices que invaden Mi mente está En el último capítulo De una serie que se cancela Mirando arriba Mientras cae la gota En el ojo del muerto Desde la vela La carabina está cargada La lengua amarga La voz cortada Como la droga de la mesa De esa preciosa puta Que tiene mi mente presa Cada vez que descambio Un billete Muere una empresa La mía son los míos Sacrificio, pasta y vicio Ese es mi oficio A mí ni me miren Ciengote Rap muy rapero Only for rappers bro Y Ratsmokers Yo La lágrima de una view Nacho 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 Como te explico Que yo no se joder Con lo de ser rapero Porque lamentablemente Ya nací rapero Me sale así Porque quiero Y porque puedo Y porque básicamente Que el resto Me chupa los huevos Tengo la facilidad Para esto Y perdón amigo Pero yo si nací En un barrio jodido Donde era Como una industria Y trabajaba En camadas chiquitas Como las nutrias Y tratábamos De sobrevivir Por encima de un gil Buscar el sobre Para vivir O mínimamente Coexistir Con el cheto Que te mira mal Porque es terrible Gil Y le tiene miedo Desde el cheto Hasta el civil Y yo nunca compré Con esa Siempre estuve En la mi Ahí alzando más Mi movida A ver si me puedo Ganar la vida Y todavía no Me pagan como el orto Pero rapeo con un montón Por eso siempre Que incremento el monto Cada vez más cerca Aunque falte mucho Dentro de poco Va a faltar poco Te lo juro Y es por mi flow Casi es un conjuro Te lo saco tan puro Que te lo metes En el napo Que te deja duro Entra como Gil Cianuro Yo nunca lo toqué Ni que en mis días duros Siempre me refugié Que en las melodías O en tratar de decir Lo que me pasara O que me escucharía Y ahora Soy como una bestia Como de Sinaloa Si no lo entendía Y allá que está No tengo ni por qué explicar Total Es un punto de vista Distinto a aquel que el nachito te da No todos viven la misma realidad Yo trato de comprender Mucho antes de criticar Y por eso que estoy Donde que estoy Con los de siempre Rancho con los guachines Y con los grandes Como un ente Porque estoy en casi todos los lados Nunca estuve bien acomodado Siempre mal parado Val pegando fuerte Bajándole los dientes A cualquier que lo respete Y que no me respete Simplemente es eso El resto que me haga un pete Yo que sé Que se haga nacer el logete Si valoro y respeto A la gente con trabajo Simplemente hice una parodia De rappers que no viven eso Y romantizan pobreza Pa' ganar un par de fajo Era tan sencillo como eso Pasa que no quiero Que un clip fuera de contexto Me deje preso O que me funen por eso Simplemente era Sacarle gracia A un par de versos No imité a ningún rapero Ni parodie con ninguno No me tomen Ni de gil Ni tampoco de pelotudo Porque yo soy bueno y medio Pero me desconozco Cuando me hacen una Así que que no me juna Que no se pase de confianzudo Porque mientras resto sumo Y mientras sumo resto Incremento mi nivel Y no les vendo humo Sigo siendo el mismo De cuando empecé No más que No tanto tiempo en la PC ¿Por qué? Porque tengo fechas Tengo que salir de casa Aunque nunca me dejé De ir a las plazas La Gold Ray me conocen Todavía me ven Y no se sorprenden Si me echa pasa Porque no dejé De ser una amenaza ¿Qué les pasa? ¿Qué se piensan? Que la cancha está vacía Mientras yo esté Debo estar ahí todavía La amenaza vigente De quien tiene que ser el real El que tiene la mente más fría Y la sangre caliente Invierte su día Tras día Para entrenar Y ser el campeón vigente Yo dejo de ser de la gente Pa' estar en la mía No quiero complacer al resto Si no sería más honesto Y estaría vendiendo textos Y comprando melodías Que algunos se hago writer Y me escriba letras Me las escribo yo solito No soy un careta Igual banco a los que compran Aunque interpretan Pero no me vendan Que escriben Si no es así Careta Check it out Es así de simple O así de sample Sería beatmaker No tengo tiempo Para invitarme A mí mismo aprender Y querer mejorar Es que tengo un cuerpo Que amoldar bien Como que Quiero mantener Un título profesional Quiero ser el número uno Al nivel universal Si en este planeta Algún día me quedo sin rival Voy a estudiar de astronauta Pa' poder viajar Y buscar a alguien más No soy un guachín Tampoco voy a ser un gil Pero necesito un guardaespaldas Que me ayude a ser buen bills Porque Si me duermo Destruyendo planetas Puede ser que se destruya La galaxia completa Checa No busco ni el mejor culo Ni las mejores tetas Sino una mina Que entretenga Con ideas completas Buenísimo Bueno boludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás no who te gusta IREDD ¿Un saludo busco ni el mejor culo Pero... ¡Suscríbete al canal! JobBA